Alegres de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Vuelven campanas que ya está aquel niño Dios. Los ángeles del cielo bailan de contentos que sepa el mundo entero que Dios llegó. Alegrese el mundo, alegrese el mundo, porque el creador del universo decidió encarnarse en una jovencita de Nazaret. Bendito sea, Señor, que te hiciste hombre para salvarme, para salvarnos. Y esta noche, hemos venido a adorarte. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, ungidos de amor. Al Rey de los cielos, contemplar podremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo Jesús. Al Rey de los cielos, contemplar podremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo Jesús. Jesús 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 Gracias por ver el video